¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos aquí con la pesada colombiana, la música llanera. Ustedes, ¿de dónde viene este grupo? Estamos aquí con la mujer más hermosa del grupo. Cuéntame, ¿cómo se juntó todo eso? Bueno, nosotros ya llevamos años trabajando, mucha trayectoria, como se dice, con el maestro Héctor Vela. Él fue el que nos contactó a cada uno. Somos de acá, de la zona en Gativá. Llevamos muchísimos años, yo como bailadora, cantante. Bueno, madre, ¿y el hombre qué? Bueno, yo vengo de Los Llanos del Bichada, también vivo aquí en la zona en Gativá. Trabajamos con Héctor Vela, con el maestro Pedro Martínez también, de la agrupación Los Centauros. Y pues haciendo folclor, haciendo patria y gracias a la alcaldía de Gativá por apoyar estos eventos y apoyar la cultura y el folclor de Colombia. Yo me voy agachadito para no taparle las caras, por aquí, por acá, por acá. ¿Con quién estamos, compadre? Con Pedro Martínez, el director de Los Grupos de los Centauros. Aquí me voy un tanto de fama acá, porque esos tipos son unos tesos. Bueno, yo no soy de la localidad de Gativá, pero estoy radicado en Suba. No soy llanero, pero de corazón sí lo soy. Años en la música llanera. Pero el llano muy lindo, ¿sí o no? Claro que sí. Llano muy lindo. Y compadre... Bueno, aquí luchándola, aquí en Bogotá también vengo de Acacias, pero con mucho amor. Tu nombre, tu nombre. Oscar Rodríguez. Y luchándola acá con estos grandes maestros, con el grupo de Héctor Vela, el maestro Pedro. Me he dado la oportunidad de tocar con el grupo de ellos y excelente. Y haciendo patria, vamos para adelante con nuestros llanos. Compadre, aquí sigo molestando. Bueno. ¿Con quién estamos? Porque este tipo se ve que es el que les enseñó a todos. Soy Antonio Villanueva, el Canaguaro. Hace mucho tiempo estamos trabajando juntos. En realidad, muchas gracias a la localidad de Gativá. Yo vivo en Gativá Pueblo. En todo caso, muchas gracias por colaborar y también para que festejen este bello encuentro. Muchas gracias por el pueblo de Gativá. Dijo la palabra mágica para que festejen, porque esto es el Engatifest. Sí. Festejar, ¿sí o no? Sí. Es el tema. Ahora seguimos aquí molestándolos, molestándolos, molestándolos. Vamos por acá. ¿Con quiénes estamos por aquí? A ver, ya me arrimen acá la camarita. Un poquito para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Qué ven ahí? Este es el tipo, este es el tipo. Este es el hombre que... A mí me tengo que tener cuidado con este hombre porque ahí me quita la mujer. Ajá. Compadre, ¿con quiénes estamos? Habla Samir Calderón. Aquí también radicado aquí en la localidad de Gativá, en el barrio Villagláez. Sin tapar al maestro, sin tapar al maestro. Y acá trabajando con estos grandes maestros canaguaro, el daré, Raimundo, acá mi parentico. Muchos años, hace muchos años, diez años, mínimo diez años. Estamos ahí apoyando a nuestro doctor Llanero cada vez más y más. Y aquí estamos acompañando al maestro Héctor Vela, que también lo llamó, dijo, vamos a hacer este trabajo. Y listo, vamos. Entonces, ahí estamos apoyando a nuestra música llanera. Compadre, y los que me hacen falta por aquí, los vamos direccionando la cámara, por aquí están. Los que me hacen falta por aquí, mire, este tipo si es que tiene la pinta de llanero. Bueno, claro que sí, yo soy Reinaldo Grajales, del departamento del Meta, Puerto Gaitán. Es exactamente un saludo más especial para toda la gente de Gativá y para toda la gente que nos ve. Aquí aportando un granito de arena con nuestro folclor llanero. Regalándole a toda la gente que vino a celebrar este festival, a pasar una tarde agradable, una tarde llanerísima. Reinaldo Grajales, otro bailador y cantautor de nuestra música llanera. Ese es el que habla bonito por el grupo, hombre. Claro que sí, ya 20 años en nuestro folclor, ya con dos trabajos grabados. Bueno, y ahí vamos, aportándole día a día a nuestra música llanera. Para todos, un abrazo llanerísimo, que me Dios los bendiga. Bueno, papá, el que tiene el diploma, el que tiene aquí el diploma, ¿con quién estamos, compadre? Héctor Vela. Muéstame el diploma, ya, muéstame el diploma. Ese es el diploma de Nengati Fest. Esto viene con diploma incluido, ¿no? Claro. Sí, muy contento y agradecido por este gran festival. Héctor Vela, que está en el compositor de la música llanera. Estamos felices de haber compartido este escenario. Y este público maravilloso es que hoy Nengati Vase se bajó, se bajó. Se bajó esta vaina y por aquí me hizo falta uno porque yo no olvidaba nadie, hombre. Estamos locos, locas, ¿con quién le estamos, compadre? Estamos con Manuel Ramírez, un araucano 100%. La verdad que le damos muchas gracias aquí a los alcaldías de la localidad de Nengati Vase por apoyar estos eventos con nuestro compromiso llanero. Y la verdad que también le damos muchas gracias al maestro Héctor Vela y a don Pedro Martínez por tenernos en cuenta para este evento. Este es el del perrenque. Bravo, bravo, como los llaneros, hombre. Araucano 100% de los que más camo, chimón. Y ahí quiero que me digan que se unan todos para que los vean ahí, para que los vean ahí, para que los vean ahí. ¿Con quiénes, con quiénes, con quiénes, con quiénes estamos hoy? ¡Todo City! 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 ¡Todo City!